Radio Natividad no podía quedarse atrás, y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial, que reúne todo lo que necesitas, toda nuestra programación en tiempo real. Disfruta de nuestra señal en vivo. Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular. Radio Natividad en todos lados y a toda hora. Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store. Radio Natividad en tu smartphone. También se puede escuchar. Escuchas la radio católica de Tachira. Radio Natividad. La voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar. De fiesta en el cielo. Con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los hijos de Isidra, en este caso José Alí Méndez, Méndez desde Inglaterra. Y la alegría de poder decirle a ustedes que estamos muy contentos de lo que el Señor puede hacer a través de nosotros. Y por qué no a través de nosotros, sino el Espíritu Santo en cada uno de los que estamos aquí conversando, hablando y viendo este momento tan hermoso que el Señor nos quiere regalar. Gracias a Abraham, a Raquel, muchas gracias por este momento y la alegría de estar aquí en equipo y dentro de Radio Natividad, que tenemos la oportunidad de oír en el transcurso del día, tantas informaciones y bendiciones que el Señor nos regala. Gracias a Dios por este momento y bueno, José Alí Méndez. Bendición, papá. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Pase adelante. Muchas gracias. Contento, contento de estar aquí y saludar a todos nuestros amigos del aire y recordarles un poco lo que hoy vamos a hablar, la temática del Espíritu Santo. Por supuesto, estamos en comunión, en conexión con la iglesia y para entrar en materia, el Cardenal Berdier tiene una oración. Una vez te la pasé a ti, papá, también se la pasé a Sandy y Alejandro. Este es bellísima y dice invocación al Espíritu Santo o Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios. Bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén, amén, amén. Después estaremos desglosando, papá, esta oración en próximos programas porque de verdad que es bellísima y sobre todo porque es pedir la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero qué tal si nos vamos directamente a la palabra? Tú tienes allí una cita magnífica de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Me gustaría que la leyeras para para así entrar en calor en este primer segmento. Dice textualmente, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra y hasta las partes más lejanas de la tierra. Oh, bendito sea Dios. Fíjate, papá, antes de hacer el primer break, cómo con todo y que los apóstoles, los discípulos tenían más dudas que certezas, tenían una preocupación grande. Ahora qué iba a pasar? Y a pesar de que el Señor se había aparecido y ya demostraba que había resucitado, nos deja un regalo eminente, un regalo especial. Y debemos tomarlo como ese obsequio que con la subida de Dios, del Hijo de Dios a la diestra del Padre, que daba la fuerza del Espíritu Santo. Así que repetimos este versículo, papá, y vamos al break. ¿Qué parece? Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder, saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. Oiga, pero esto es importante, esta partecita aquí, por favor, antes de irnos al corte, hasta en las partes más lejanas de la tierra. Y en este momento estamos comunicándonos con esta gracia que el Señor nos está regalando para que nosotros podamos tener esta alegría y esta confianza de lo que estamos haciendo entre usted y yo desde Inglaterra y aquí en Venezuela. En Venezuela, partes muy lejanas de Jerusalén, cuando el Señor sale, cuando el Señor sube a los cielos en Jerusalén, dicen partes lejanas de la tierra. ¿Qué se iba a imaginar? Venezuela e Inglaterra conectados con este espacio. Sí, Señor. Vamos entonces a ese espacio para que volvamos otra vez. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza de Fiesta en el Cielo. Bueno, estamos en este momento con esta gracia de poder compartir la Palabra de Dios que tiene tanto un efecto poderoso y que cuando nosotros podemos imaginarnos que en ese tiempo estábamos pensando en esta comunicación que tenemos desde Inglaterra y aquí en Venezuela, aquí en Radio Natividad, en San Cristóbal. Hasta en las partes más lejanas de la tierra, por supuesto que en todas partes del mundo se está predicando porque es la Iglesia Universal, pero que también nosotros como instrumentos del Señor podemos a través de este medio proclamar este texto. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra. ¿Qué texto, Bafé, yo conseguiste? Hermoso, y si nos vamos al Antiguo Testamento, papá, nos vamos a Ezequiel, capítulo 36, versículo 37, dice Yo el Señor digo, aún haré algo más, concederé al pueblo de Israel lo que me pida que haga por ello. A ver, 37, sorry, 27, sorry, no, no, 27, me equivoqué, dice, el 27 dice así Ya la vamos Señor, Dios mismo nos está diciendo que nos va a dar, nos va a regalar, nos va a ofrecer que el Espíritu Santo esté en nuestro corazón, que el Espíritu Santo esté en nuestra vida para así poder agradarle a Dios cumpliendo leyes y decretos que han sido pues emanados por Dios y que tenemos que nosotros obedecer, pero con la ayuda del Espíritu Santo es totalmente diferente. Y por eso esta cita de Ezequiel es tan interesante porque nos muestra que pondré en ustedes mi espíritu, lo dice Dios mismo, pondré en ustedes mi espíritu. Y haré que cumplan mis leyes y decretos. Por eso tengo que decir en este momento, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por el Espíritu Santo que me viene a dar a mí esa gran confianza de poder agradar al Padre, porque yo no lo puedo hacer por mí mismo, sino tiene que estar el Espíritu de Dios en mí. Dios mío, Señor, en ti que estás escuchando, que nos está viendo. Aleluya. Bendito sea Dios. Y sobre todo, papá, que tenemos que ver que es un regalo de Dios. Y por eso, cuando estemos pidiendo Espíritu Santo, ven Espíritu Santo a mi corazón, ven Espíritu Santo a mi vida, ven regalo de Dios. Porque Dios lo ha prometido, Dios mismo lo ha prometido. No solamente Jesús lo ha dicho cuando nos ofrece esta cita del versículo 8 del capítulo 1 de Hechos. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio. Sino que también dice Dios mismo en su palabra, en Ezequiel, pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis leyes y decretos. ¿Qué tal si a esta hora, papá, hacemos el segundo corte? Porque al regreso tendremos una cita, bueno, sencillamente especial, con Hechos capítulo 2, versículo 4. ¿Te parece? Sí, señor. Vamos entonces a hacer un corte y ya regresamos. Muy bien. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. 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 De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza. De fiesta en el cielo. Qué bueno que nosotros podamos en este momento estar dando confianza de lo que significa a lo que nos vamos a preparar para el domingo, en la celebración de la Eucaristía, en cualquiera de las parroquias. Con ese entusiasmo y ese ánimo de saber que necesitamos recibir, entusiasmarnos, renovar nuestra confianza y seguridad de que lo que el sacramento de esa manifestación del Espíritu Santo en mi confirmación, en mi bautismo, en mi primera comunión, en esa manifestación sobrenatural de lo que el Señor me ha dado a través de la bendición de Dios. Bendito sea Dios por este momento. En el misterio romano, en todo el mundo conocido, en todo el mundo occidental, como se propagó en primera instancia el cristianismo. Y aquí está la explicación. Mira, míralo bien, léelo con detenimiento para que veas qué fue lo que ocurrió para que se pudiera dar esa propagación. Perdón. Pero justamente cuando tenemos esta experiencia, nosotros personalmente y la recibimos del Señor, la confirmamos la manifestación sobrenatural de lo que sucede con toda la confianza que podemos decir que el Espíritu de Dios está sobre mí. Y yo, por eso, podemos orarle al Espíritu Santo para que nos dé revelación y podamos entender, comprender las maravillas del Señor. Fíjate lo que dice el versículo, léalo para que veas. ¿Cuándo va? Capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 2, versículo 4. Dice, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran. Claro, papá, porque esto es una herramienta que el mismo Espíritu Santo dio, porque si sabes tú, una de las cosas más difíciles o una de las barreras naturales que ocurre es la comunicación. Imagínate tú con toda la docilidad, con toda la preparación, con toda la oración, con toda la intención de llevar el mensaje de Dios, no sé, a Corea del Sur. ¿Cómo te comunicarías? ¿Sabes? O de repente que tengas todo, bueno, alguien tenga toda la disposición, toda la formación, toda la intención de hacerlo en una pequeña ciudad de Italia o en Alemania. Entonces, cuando los discípulos arrancan a cumplir ese mandato y además esa visión que tuvo el Señor, como decía en Hechos 1, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí. No solamente en Jerusalén, no solamente en Jerusalén, no solamente en Jerusalén, no solamente en Judea, sino hasta las partes más lejanas de la tierra. Necesitaban una herramienta, necesitaban, y Dios ofrece precisamente las herramientas que necesitamos para poder encaminarnos a un ministerio. Y una de las herramientas era, papá, dominaron la lengua, o sea, el griego, el latín. Poder comunicarnos, poder comunicarnos. Porque si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo se comunican? Ellos no podían llegar a Éfeso o a Coríntico, o sea, a hablar en hebreo. O sea, lo podían hacer, pero ¿quién los iba a entender? Claro. ¿Sabes? Entonces, esto a mí me encanta porque es como el Señor nos da las herramientas necesarias para poder nosotros llevar. Él facilita. Y por eso es tan importante pedir el Espíritu Santo. Por eso es tan importante invocar el Espíritu Santo, porque es la tercera persona de la Santísima Trinidad que nos fortalece, pero que también nos capacita para poder llevar su mensaje. Y nos da, y nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento, que eso ya lo hemos ido analizando en programas anteriores. Entonces, yo creo que estamos llamados a entender, y con este programa queremos hacer ese punto y aparte, a entender que necesitamos en nuestras vidas el Espíritu Santo. No solamente para nuestro día a día, sino si estamos comprometidos con nuestra iglesia para llevar el mensaje, Espíritu Santo, sin Él no podemos hacer esa gran obra, ¿no? Bendito sea Dios porque podemos contar con esta confianza y seguridad de lo que el Señor nos da a través de su palabra. Que podemos recibir la revelación, la manifestación de poder comunicarme con esa persona que puedo llevarle el mensaje, o con ese grupo que quiero comunicarme. Porque no solamente es tener una facilidad de expresión, sino que llegue el mensaje al corazón. Vamos entonces a una pausa y volvemos nuevamente. Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Dios ha limitado para los que los siguientes invitados. Radio La Vida 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la buena nueva al mundo Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado Bendito sea Dios porque estamos en este momento comunicándonos algo muy grande La manifestación de la tercera persona divina en mí, en ti En ustedes que nos están viendo a través de este medio tan importante que es Radio Natividad Y que podemos decirles a ustedes que sí podemos, sí podemos realmente establecer ese mensaje que Dios, que Jesucristo nos ha dicho La necesidad de llevar el mensaje, ¿de quién? De Jesucristo ¿Cómo? Con otro estilo, con el estilo de cada persona Pero que el mensaje no va a llegar a la mente, sino va a llegar al corazón Donde la gente va a desear volverse al Señor, convertirse Y eso es lo más importante que nosotros tenemos que tener Y la capacitación que nos da el Espíritu Santo para poder llevar su mensaje Por eso no vale la pena en ningún momento dejar de creer y de aspirar que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas Para que llene, capacite y forme Y nosotros así poder dar un mensaje contundente, creíble Que pueda estremecer el corazón de quien nos escuche Mira papá, no es casualidad que después de la resurrección del Señor 50 días de esa ascensión del Señor a los cielos Tengamos nosotros la suerte y la alegría de celebrar Pentecostés Porque es en duda alguna ese plan perfecto No solamente es un plan de salvación Sino también es un plan, porque el plan de salvación es lo que va a ocurrir después de nuestra muerte La salvación de nuestra vida, por eso Cristo Jesús muere en la cruz Por cada uno de nosotros, pero también es el plan de cómo llevar nuestras vidas en la tierra Y qué mejor que con la ayuda del Espíritu Santo Si entiendes lo que te digo, ¿no? Claro, bendito sea Dios si no fuera por esa manifestación sobrenatural Que puede actuar en cada uno de nosotros Y por eso me alegro muchísimo de compartir contigo este momento especial que nos regala el Señor De saber que necesitamos urgentemente prepararnos para ese momento especial del domingo, día de Pentecostés En cualquier parroquia hay una manifestación del Señor para usted Y no debemos perdernos, asistir a la Eucaristía Y deber saber que hay una manifestación sobrenatural en el culmen de toda oración que es la Eucaristía La Eucaristía Y que sobre todo, papá, es de importancia para nosotros los católicos, para nosotros los cristianos Los que estamos en este caminar del día a día Que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para vencer el mal Para la paz de nuestro corazón Para los pensamientos, para nuestra progresión Y sobre todo las cosas para la capacitación que tenemos que necesitamos Para poder llevar su palabra Yo creo que de más está indicarle a nuestros oyentes, a nuestros amigos del aire Que se dejen llevar y guiar por el Espíritu Santo para que su vida cambie Y de una manera muy particular Porque nada podemos hacer sin mí, dice el Señor Nada pueden hacer sin mí Y nosotros es por eso que todo el tiempo, todo el tiempo Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame Espíritu Santo, manifiéstate Espíritu Santo, acompáñame, Espíritu Santo, capacítame Y verán y van a sentir una gran, gran diferencia ¿Qué te parece, papá, si hacemos ya la última pausa Y al regreso terminamos con el libro de Isaías Capítulo 61, versículo 1 Como para darle un cierre particular a este episodio, a este programa Porque sin duda es la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas Y una explicación de Isaías que textualmente la dice el Señor también en el Evangelio ¿Te parece? No temas, no estamos solos Radio Natividad te acompaña para la gloria del Dios de Israel Radio Natividad, la voz de Dios Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Bueno, entonces continuamos con esta confianza y seguridad De lo que está haciendo el Señor en José Alí Méndez Méndez Y en José Alí Méndez No, no, no le digo la otra parte porque Pero fíjate algo papá La palabra como nos motiva a entender Que bueno, que tenemos la esperanza del Espíritu Santo Isaías 61, versículo 1 Y seguramente vas a recordar la cita de Lucas 4, 18 Pero no hace falta buscar Lucas 4, 18 Porque son la misma cita Y es que la conexión del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento Y la conexión de Isaías, como dicen, el Quinto Evangelio Con el Evangelio de San Lucas ¿Puede ser leerlo? Por eso es la necesidad de nosotros tener la manifestación del Espíritu Santo Para ir, atención, atención De ir del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento Porque no es del Antiguo Testamento Al Nuevo Al Nuevo, no, 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 no Es como tiene que ser ¿Dónde? El Antiguo Testamento El Nuevo Testamento me va a llevar a mí A tener una experiencia sobrenatural Cuando encuentro un texto como este Dios mío En Isaías 61, el Quinto Evangelio Llamado así Dice El Espíritu del Señor está sobre mí Porque el Señor me ha consagrado Me ha enviado A dar buenas noticias a los pobres A dar buenas noticias a los pobres Aliviar a los abrigidos Anunciar la libertad a los presos Libertad a los que están en la cárcel Palabra de Dios Te alabamos Señor Entonces papá Queda muy claro El Espíritu del Señor está sobre mí Porque el Señor me ha consagrado Entonces tenemos que nosotros Pedir Espíritu Santo Para que renueve nuestras fuerzas Para que nos anime a luchar Para que nos capacite Y sobre todo para que Nos dé la posibilidad De dar buenas noticias Porque estamos cansados Y cargados De tantas malas noticias Y tenemos que dar Buenas noticias Y yo diría aquí No solamente a pobres A pobres y a ricos A los que están Dentro de un país Y fuera de un país José Ali Méndez Un pobre no es Ese pobre que tiene Un pensamiento Que no se puede Salir de ese pensamiento Correcto Puede tener mucho Una posición económica Pero tiene Un mal pensamiento Que le Que le impide Realmente Tener aptitud De ciudadano Del cielo Porque tenemos Que comportarnos Como ciudadanos Del cielo Cuando yo tengo El espíritu de Dios Sobre mí Tengo un lenguaje Diferente Y voy a dar Un lenguaje diferente Y voy a dar Una aptitud De quien soy yo Voy a entrar A un negocio Y el negocio Yo voy a entrar Con la confianza Y la seguridad De que tengo Aptitud De triunfador ¿Por qué? Precisamente Porque no estoy Sumido en un Horrible pensamiento De derrota De desesperación De miedo Y dice aquí Aliviar a los afligidos Dime Se contagia Se contagia Claro Y por eso Sigue con Lo que hace La fuerza del Espíritu Santo Aliviar a los afligidos Esa gente que realmente La está pasando mal Y que tengamos nosotros Una palabra de aliento Y anunciar libertad A los presos Que no solamente Son los como tú dices Son los que están En una cárcel También hay personas Que están presas Del miedo Presas de una decisión Presos de De ansiedad Presos de De negativismo Y decirles No El Espíritu Santo Viene a orar Y orar maravillas En nosotros Solo que tenemos que Afianzarnos En la palabra de Dios Y pedir al Espíritu Santo Que abra nuestra mente Y darle La entrada Triunfal Al Espíritu Santo En nuestras vidas Y todo será Muy diferente Muy diferente Porque eso lo sabemos Papá Eso lo hemos vivido Y yo creo Que por eso No quise buscar La cita De Lucas 4 18 Porque es exactamente La misma Aleluya Es exactamente La misma Porque claro Fue cuando Jesús Leyó Estaba en Nazaret Y leyó El rollo Tomó el rollo De En el En la sinagoga Y leyó El libro De Isaías Capítulo 61 Versículo 1 Y como la Biblia Es la misma Ayer Hoy Siempre Pues ese es el versículo Que nosotros Nos tenemos que Con el que tenemos Que despedir el programa Y sobre todo Muy atentos A pedir la fuerza Y la ayuda Del Espíritu Santo En nuestro corazón Y en nuestra vida En este día De Pentecostés Que la Iglesia Católica Universal Va a celebrar En todos lados Del mundo En todos los rincónes En todas las parroquias En la parroquia Más Vamos a decir Muy importante Con la capillita Donde se va a celebrar La Eucaristía Que ya van Los que están ahí Han tenido la oportunidad De 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 Pasearse Por estos momentos Especiales De De la De la palabra de Dios Y Lograr Por eso necesitamos Comunidad Por eso necesitamos Esa experiencia De 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 bendecir Esta alegría José Alí Mendes De estar hablando yo En este momento Con mi hijo Y tener el Vamos a decirlo así Porque no tengo Otra palabra Como decirlo Del Feedback La experiencia De saber que Lo que estamos hablando Tú lo estás experimentando No porque es literal Y se lo aprendió Y lo sabe muy bien No, no, no Sino porque Porque lo ha vivido Porque lo ha vivido Desde niño Aleluya Y que yo Y me permite ser Esta persona Que está hablando En este momento Su papá Que soy testigo De que mi niño Recibió esa manifestación Del Espíritu Santo Cuando Comenzó usted A tener la experiencia Con la música Y tararear Cantos Y entusiasmar A los que estaban Alrededor suyo En la unidad vecinal Y bueno En muchas partes Donde tú Tuviste la oportunidad De compartir Con más jóvenes Y la manifestación Sobrenatural Del Espíritu de Dios En esos momentos Que nos reunimos Porque cuando Dos o tres Se reúnen en mi nombre Me haré presente En medio de ustedes Y nosotros no queremos Ser egoístas Papá Porque precisamente Como esto No lo hemos aprendido Al caletre Como se decía Cuando estudiábamos En el colegio Y en la universidad Esto no lo hemos aprendido De memoria Es porque lo hemos vivido Y no queremos ser egoístas Queremos que usted Amigo oyente Usted lo viva también Viva en su corazón Y que arda su corazón Con la presencia Y la fuerza Del Espíritu Santo En este Pentecostés Así que no me queda más Sino darle las gracias Y alabar a Dios Porque hemos podido Hacer el programa Conectados entre Inglaterra Y Venezuela Entre Stock Market Y San Cristóbal Y decirles a todos ustedes Que Dios les bendiga Y que el Espíritu Santo Obre maravillas Cada día en su vida Por eso siempre hay que estar Siempre pidiendo Que el Espíritu Santo Nos ayude Y alabar y bendecir Al Espíritu Santo Que es la tercera persona De la Santísima Trinidad Papá Bueno Muchas gracias Dios le pague Dios te bendiga hijo Un abrazo Muchos besos para ti Porque el Señor Nos regala la alegría De saber que Uy Dios mío Me quedo muy contento De haber hecho Ese programa contigo Y de saber que Muchas personas Nos han escuchado Y tenemos que Comenzar a tener La vibración De la buena noticia Celestial Porque tenemos Noticias celestiales Estamos comunicados Directamente con el cielo Bendito sea Dios Por este momento Bueno Le damos gracias A Abraham Gracias a Raquel Y a este momento Que tenemos aquí Haciendo equipo Y sabiendo que estamos En Radio Natividad Bendito sea Dios Hemos estado Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén A esta hora Nada menos que El hijo de Isidra En este momento Hablando Y aquí Ya La oportunidad De decir Que Isidra En el cielo Y yo aquí Con esta experiencia Hermosa Que el Señor Nos ha regalado Chao Nos vamos a ver No vamos a ver No vamos a ver